Duele a Navidad, se siente la alegría Por la noche, noche y día, todo es felicidad Feliz Año Nuevo, Feliz Navidad ¡Feliz Año, Venezuela! 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 ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! Adiós ¡Adiós! 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 ¿Por qué? ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Toma! ¡Toma que todo! ¡Si! Yo soy carcola, yo soy carcola, yo soy carcola y quiero decir... Y quiero decirle... ¡Borale! ¡Borale! Y este sí, este, y este, y este, y este! ¡Eh! ¡Y yo! ¡Qué pasa! ¡Gatania! 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 Música 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 ¡Feliz año, Venezuela!